Bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 1 de la temporada 4 de Luimelia que se estrenó esta mañana en Atresplayer Premium. Luisita y Amelia se acaban de comprar un piso y Luisita compró un anillo de compromiso para pedirle la mano a Amelia porque quiere casarse con ella, pero cuando llegan hasta su piso descubren que en su interior hay un okupa y que no se quiere ir del piso. Luisita se siente mal porque no encuentra el momento ideal para pedirle a Amelia que se case con ella. Esa noche duermen como pueden dentro del camión de mudanzas y a la mañana siguiente, Amelia llama a Nacho para que las ayude legalmente con el okupa y les dice que todo el proceso duraría más de un año. Luisita, que ahora trabaja en un taller de pintura como profesora va a casa de Ana y Sergi que se acaban de casar. Anma es masajista en su casa y Sergi es vendedor de una teletienda para desahogarse y Amelia se entera de la pedida de man y le dice que no se preocupe que ya se casarán. Ese mismo día, Amelia decora el interior del camión de mudanzas como una habitación para sorprender a Luisita. Mientras María volvió de Londres se inicia una etapa de tener cada noche un chico diferente. He en su piso, Naco y Marina están follando en el sofá y Marina le dice a Nacho que se corra dentro y Nacho mientras sigue follando con Marina fantasea con casarse otra vez con María. Por último, Luisita va a tomar algo a un bar y entra a Amelia y esta la anima un poco y cuando va apaga ve el anillo que anuncia su amigo Sergi y como Sergi les dejó una caja con diversos articilos de la teletienda y encuentra dos de esos anillos y en plena calle le pide matrimonio a Amelia y mutuamente se ponen los anillos y se besan. Y hasta ahí el capítulo de esta semana, el próximo domingo más y mejor. Si te gustó el vídeo dale un like, compartirlo y suscribiros al canal. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.